Acá en zona sur, en housing sureño, este departamento en planta baja de manera que piola, que amplio que es el dormitorio principal los chicos, re bien, miren, calefacción central y tiene este balcón divino con todas las salidas, y les muestro un poco que no puede faltar obviamente el asador y es bien, bien privadito, y tenés, ves, podes disfrutar de todo este jardín también, que está bien privada, fíjense bien la vista, les muestro las vistas pues son realmente muy, muy buenas, miren super cómodo, y ahora les voy a mostrar la cocina separada, se va a pasar a la puerta puede hacer un bife, lo que sea, y no se te mezclan los olores con los muebles sobremesados también, así tenés un montón después de probar, súper lava ropa la verdad, muy práctico el departamento cómo han aprovechado todos los espacios tenés obviamente ahí la caldera dual, porque tenés calefacción central justo uno está arreglando, infaltable sábado, de mantenimiento a ver, todos los iluminas, es bajísimo mantenimiento de todos los pisos de porcelana todo bueno, y ahora sí les voy a mostrar la parte del dormitorio ahí estoy yo fíjense lo amplio que es ideal, ideal acá para poner, por ejemplo, un escritorio, ven ideal, y después tenés toda la vista, digamos, hacia afuera, toda la ventilación y tenés mosquitero también, que es esta piola a ver si puede ver el mosquitero si, miren fíjense que amplio, porque por ahí esto no se puede mostrar con la foto y está bueno hacer el videito este piolazo ven miren fíjense todo el espacio que tenés en el baño que tenés solificado, y después tenés obviamente este inodoro, vide, y duchas que yo se los muestro ducha, y acá un espacio que está muy bueno para poner, si querés un placa y tenés una vela del radiador de la calefacción central para siempre van a irse calentitos bueno, recuerden suscribirse y para vender propiedades en zona sur nos llaman está Marí Marisol en este momento manejando y controlando que todas las propiedades estén actualizadas y que se venden lo más rápido posible y al mejor precio muchas gracias gracias miren miren miren